Bienvenidos a En Casa No Me Quedo, salí y disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos. Comenzó una nueva edición del Festival de Jazz de Buenos Aires, un imperdible en el calendario musical. Este año reúne a 285 músicos y propone jam sessions, shows de big bands y cruces inéditos. En Casa No Me Quedo conversó con el director del Festival, Adrián Yáez. La quinta edición del Festival de Jazz es una idea de subir la apuesta respecto a lo que han sido las cuatro ediciones anteriores. Sumo un escenario que está dedicado íntegramente a músicos argentinos, sumamos la usina de las artes. El Festival este año tiene más clínicas que otros años y lo que tiene, que yo creo que es como el elemento en que se ha convertido como una marca el Festival y que este año lo hemos incrementado muchísimo, es lo que se llama Los Cruces. Esta idea de que músicos internacionales tocan junto con músicos locales. Esto es algo que venía sucediendo en los clubes de la ciudad. Nosotros cada año utilizamos dos clubes para Los Cruces, que últimamente eran Notorious y El Café Vinilo. Y este año lo que hicimos es sumar cruces en el escenario internacional. O sea, por ejemplo, viene John Hollenbeck, que es un gran baterista y compositor americano, y va a tocar con un grupo local, con el grupo de Ernesto Jodos. Viene Kirk Laisy, un pianista americano, un tipo muy, muy importante que había estado acá con Dexter Gordon, y va a tocar con Pepita Vera y Horacio Fumero. Yo diría que si tengo que pensar en a dónde quiero que vaya el festival, quiero que vaya hacia ese lugar. O sea, a que cada año sea mayor el porcentaje de conciertos en los cuales, sobre un mismo escenario, uno ve a músicos nuestros y músicos invitados. Lo destacado del festival en cuanto a la programación internacional es la programación en sí, más que un artista. Quiero decir, tratamos de traer algo que sea novedoso para el 100% del público que puede llegar a ir al concierto, a los festivales. Yo te diría, en esta edición, y traer a Tom Harrell es una apuesta. Es un gran trompetista, una gran figura del jazz moderno, pero además es un tipo muy especial. Él tiene como algunas cualidades personales muy especiales, con lo cual era una apuesta traerlo. Y tenemos como algunos highlights de la programación local, como por ejemplo, que este año tenemos por primera vez a Javier Malosetti en el festival. Javier nunca tocó en el festival. Juan Cruz Urquiza va a presentar un disco dedicado a la música de Charlie García. Son como eventos muy puntuales que a mí me gusta destacar. El jazz es como una filosofía. Vos podés vivir tu vida de un modo jazzístico. ¿Entendés? O sea, ¿qué sucede en un escenario donde hay jazz? Sucede algo que se averigua en ese momento. Es una música que no está toda pautada, ni mucho menos, donde uno deja mucho espacio a la improvisación y a que las cosas naturalmente caigan de un modo. Bueno, vos podés aplicar ese criterio para tu vida. En algún momento el jazz deja de ser un sonido específico y se convierte en un concepto, en una herramienta. Hoy en día hay jazz en prácticamente cualquier rincón del planeta donde vos vas. Entonces dejó de ser un sonido específico, un ritmo específico, un sonido específico es más bien un concepto. No es tanto qué música tocas, sino cómo la tocas. ¿Qué haces con...? No el repertorio, sino qué haces con ese repertorio. El festival de jazz se extenderá hasta el 26 de noviembre y podés consultar su programación ingresando a www.buenosairesyazz.gov.ar Esto fue solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. Hasta pronto. ¡Gracias!